¡PAUSTOR! 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 ¡PRA людей! wakいました PAUSTOR! Lo han demostrado al pasar el tiempo Lo han demostrado al pasar el tiempo y ser sólidos en sus principios y generosos con los demás. La gente de primera tendrá un lugar especial en nuestro gobierno y el primer compromiso que hacemos con esta planilla es que tendrán una nueva estancia diurna para su esparcimiento y una unidad deportiva especializada para los adultos mayores. Sigamos bailando y a trabajar para el servicio de los morelianos todos, juntos, 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 por un moreliano de 10. ¡Bien! ¡Vamos a ganar! 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 Buenas noches, ¿cómo ves el arranque de campaña del señor Wilfrido? Muy padre, la verdad es que se respira esta vibra que estamos viviendo todos los morelianos y bueno, se percibe por todos lados las ganas que tiene Morelia de que el PRI vuelva al poder y de tener un gobernador PRI, un presidente municipal PRI y que todos nuestros diputados locales sean PRI. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, fíjate que estamos en óptimas condiciones, en el ánimo de la gente. Realmente, consideramos que si trabajamos un poquito más en lo que es Zamora, Uruapan y Apaquillán, vamos a lograr el triunfo.